Los vendedores ambulantes en Chetumal, la capital de Quintana Roo, deberán tener ciertas medidas de seguridad para evitar contagios del COVID-19, entre ellos guardar hasta cuatro o seis metros de distancia entre sus puestos ambulantes o semifijo, señaló el regidor capitalino Adrián Sánchez Domínguez. Pero al final son recomendaciones, no hay una prohibición como tal y estamos apelando a que la gente haga conciencia y que ellos también tomen sus propias medidas, que hagan conciencia, que tengan la información suficiente de que este es un riesgo, de que todavía seguir trabajando, entendemos que hay mucha gente que vive al día y el ayuntamiento por lo tanto también ha tomado medidas, por ejemplo los ambulantes, los semifijos, tratar de que estén a una distancia considerable unos de otro, igual también que ellos hagan exhorten a sus clientes de no juntarse, si van a ser varios clientes, pues estar de manera separada, que ellos tengan sus propias medidas de higiene, que tengan su gel antibacterial, que se laven las manos con cloro. En la capital de Quintana Roo, cientos de vendedores ambulantes han señalado la necesidad de salir a las calles a ofrecer sus productos y ante esto, el concejal capitalino dijo que deberán tener ciertas especificaciones de seguridad higiénica en sus locales, como cubrebocas, mandiles, redes en cabellos, gel antibacterial en todo momento y que los clientes guarden una distancia de hasta metro y medio para poder comprar. Gracias por ver el video.